Hola que tal familia de más que pelotas y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un vídeo muy especial porque esta noche se juega el Real Madrid Fútbol Club Barcelona, el clásico a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu y hemos venido con nuestros analistas a analizar este pedazo de partido, vamos a analizar como siempre hacemos los puntos fuertes y los puntos débiles, en este caso del Real Madrid, del conjunto de Carlo Ancelotti Empezando con Jordi, Jordi, ¿qué nos puedes contar de los puntos fuertes del Real Madrid esta temporada? Pues nada, buenos días, tardes, noches, cuando veáis esto, uno de los puntos fuertes que estaba hablándole antes a Rubén, uno es el Santiago Bernabéu Allí hay un aura, hay un no sé qué, que en los minutos clave, tanto en los principios como en los finales, el Madrid se crece El ADN del Real Madrid de remontadas épicas aparece y en dos minutos te meten siete goles si les hace falta Eso para mí es uno de los puntos fuertes El otro, escuchando una rueda de prensa o la conversación que han tenido con Íñigo Martínez Es que es el Real Madrid ¿Qué quiere decir que es el Real Madrid? No está jugando bien, no está obteniendo resultados Pero aparecen Aparecen, es el rival a batir, es el campeón de liga pasada Y luego si hablamos de lo futbolístico, para mí tienen dos estrellas arriba espectaculares Como son Kylian Mbappé y Vinicius Que el duelo dos contra dos, que también le he comentado a Rubén antes Entre el nivel de Kubarsí y el nivel de Koundé contra ellos dos Seguramente tiendan mucho a jugar por izquierda Nosotros defensivamente estamos muy bien ahí Además hay que sumarle que seguramente vuelva a ese 4-4-2 en rombo Es posible que vuelva, que metan a Bellingham por detrás de ellos Que fortalezca un poco más el centro del campo con Kamavinga, Chomeny Más físico para intentar a partir de esa fuerza Robarnos el balón y transitar de forma muy correcta como hacen siempre Porque es un equipo muy muy veloz, sobre todo con espacios Y una de las conversaciones que tuvimos, creo que fue también para el día del Valle ¿El Barça será capaz de tirarle la línea 50 metros de su portería? Pues vimos que contra el Valle sí y supongo que contra el Madrid también Eso puede ser una ventaja para nosotros, pero también una desventaja Porque son jugadores que al espacio van muy muy bien Y te pueden generar muchísimo peligro Y otro de los puntos claves, y es el último que nombro Aunque esté criticado, aunque no estén saliendo los planes Aunque digan Rueda de Prensa que no hay plan repartido A mí darme a un alineador, como lo decían a Zidane o le decía a Ancelotti Que sepa quiénes tienen que jugar y quiénes tienen que rendir Porque juega quien juega, le saca rendimiento a cualquier jugador como es Ancelotti Cabe destacar en relación a los puntos fuertes que mencionaba Jordi Que el Madrid es un equipo que hace mucho daño al espacio Al final tiene a dos grandes futbolistas como son Vinicius Junior y Kylian Mbappé Que en ese aspecto pueden penalizar y mucho Cabe destacar que para este partido no va a estar Rodrigo El cual tiene una rotura del isquiotibial Y por lo tanto es una baja sensible para Carlo Ancelotti Al igual que otra baja sensible, que ahora seguramente analizará Rubén Es la baja de Thibaut Courtois en la portería El guardameta belga, que tiene una lesión en el abductor de la pierna izquierda Y por lo tanto jugará Andréi Lunin Tal y como decía Rubén, ¿cuáles son los puntos débiles de este Real Madrid? Porque lo que está claro es que la temporada pasada ganó a la Liga Ganó la Champions League Pero ese Real Madrid de la temporada pasada quizá no lo estamos viendo en esta Bueno, la diferencia principal Sobre todo entre el año pasado y este es la soledad defensiva que tenía el equipo Principalmente, era un equipo que trabajaba muy bien Y este año ha estado ubicativo Vamos a decir Para alazar un poco con el primer punto débil Son las lesiones, como decías Y para mí la más sensible con respecto al clásico es la de Thibaut Courtois Me parece que es sin duda alguna la que más daño va a hacer Pero evidentemente diría la de Carvajal, pero eso ya contábamos con ella Es una lesión de hace más tiempo, entre comillas Vamos a decir que es reciente también Pero ya se contaba, la que no se contaba quizá la de Courtois Yo creo que lo van a sufrir bastante Ya no solamente por las paradas que realiza el guardameta Sino también por cómo el equipo también confía mucho en él en ese sentido Para mí las dudas en el apartado de liderar desde la portería van a ser bastante más importantes De hecho, lo uno, precisamente, ese punto débil con el siguiente Que mi opinión es que la tarea defensiva del Madrid va a estar complicada Porque nosotros, el Barça en ese sentido, tenemos una cierta atracción sobre nuestra banda derecha Que es su banda izquierda Donde van a coincidir muy seguramente Mendy de lateral izquierdo Y al mismo tiempo también de centro del campo con Luka Modric Y eso va a implicar que las tareas que ellos van a tener que hacer De ayudas defensivas a la marca de Lamín Va a provocar que el centro del campo se desplace hacia su banda izquierda Y nosotros podamos tener más libertad con las entradas de Rafinha De nuestra unidad punta, si es Fermín, Dani Olmo, el que aparezca E incluso las internadas, ya con un espacio Y con bandas más amplias de Alejandro Valde Es decir, su punto débil va a estar en que a la hora de intentar cerrarnos a nosotros Porque de verdad pienso que ellos se van a adaptar a nuestra manera del juego Va a ser uno de los puntos débiles Es decir, vamos a poder generar nosotros más espacio Gracias a que ellos defensivamente van a tener que volcarse más en esa tarea de neutralizarnos Más que de combatirnos, vamos a decir Más cosas Las estrellas, como decía Jordi Para mí restan más que suman a día de hoy Me parece que Vinicius Cuidado, dos buenísimos jugadores Estamos hablando Pero a nivel de equipo Son dos jugadores que realizan tareas individuales Y que son capaces de tirar ellos solos hacia adelante sin contar con los demás Apenas se asocian entre ellos Por lo tanto, debería de ser la prioridad Relativamente sencilla Dentro de lo que sería Porque al final requiere con mucho valor Es verdad que son jugadores muy habilidosos Pero en ese sentido Que dos jugadores no se asocien No tengan tanta asociación entre ellos Sobre todo en la última parte del campo Puede significar que pierdan más balones O que nosotros podamos defender de una manera quizá más cómoda Entre comillas A solverdad, como decía Jordi De los balones a la espalda Por la defensa adelantada nuestra en este caso Y quiero unir también además El tema de Bellingham Bellingham es un jugador que no está encontrando su sitio En mi opinión yo creo que viene unido A que los dos jugadores más adelantados del Madrid Vinicius y Mbappé No están encontrándose cómodos Vamos a decir entre ellos O dentro de lo que es el juego colectivo Y está un poco desubicado Esto va a permitir Que cuando nosotros como equipo tengamos balón en campo rival Bellingham tenga que cerrar un poquito más atrás Dejando a dos asuntos jugadores más rápidos arriba Y esto lo que va a hacer es que tenga que Continuamente buscar ese balón en el espacio Para mí es un punto débil Para mí es un punto débil en el sentido De que el Barça está trabajando muy bien En la línea defensiva, adelantada Es verdad que es un tú a tú Que te la juegas a un 40 a 50 Pero cuanto mejor nos salga a nosotros Esa fase de juego Menos ocasiones van a tener ellos Y para mí el otro problema que tiene el Madrid Es la irregularidad dentro del propio partido Son capaces de hacer 45 minutos espectaculares De presión, de trabajo, de correr, de ritmo Son capaces de hacer 45 minutos desastrosos Como vimos el otro día Y durante los propios partidos existen esos picos De subida y bajada No son regulares Por lo tanto si nosotros somos capaces De adelantarnos en el marcador Y de mantener un ritmo constante de juego Podemos tener posibilidades de ganar Y incluso de ganar bien Cabe destacar que posteriormente Adri hará un vídeo explicando Las alineaciones probables del FC Barcelona Porque hay muchas dudas En quién va a completar el mediocampo Si va a seguir Fermín como el día del Bayern Si va a entrar Dani Olmo Frenkie Incluso Gaby Aunque Gaby es la opción más compleja Pero centrándonos en el Real Madrid La alineación más probable del conjunto blanco De cara al partido de esta noche Es la formada por Luni en la portería El meta de Ucrania Que supliría la lesión de Thibaut Courtois Una línea de cuatro formada por Mendy En el carril izquierdo Lucas en el derecho Centro de la zaga formado por Rudiger y Militao Un medio del campo formado por cuatro futbolistas Porque así supliría en principio La baja de Rodrigo El técnico italiano Con cuatro centrocampistas Para intentar dominar también un poco al Barça con balón Que sería Chuamení como pivote Interiores Modric-Fedebaverde Por decirlo de una manera Y Bellingham en ese enganche Conectando con Vinicius Y en este caso Kylian-Mbappé Esta sería la alineación a priori del Real Madrid Aunque haya una figura que podría colarse en el once Que es ni más ni menos que Camavinga Que da mucho músculo Da mucho físico al Real Madrid Y puede ser una figura que se cuele Dentro del once Yo a priori Pienso que va a jugar por ejemplo Luka Modric Porque es un futbolista que Para lanzar balones al espacio Es un futbolista que tiene un gran pie Y luego Chuamení Sí que es cierto que por rendimiento No lo veo una opción como titular Pero sí que es cierto que Ancelotti Entre Chuamení y Camavinga Suele optar En este caso por el pivote francés Más que por el interior Por lo tanto Veremos cuál es la alineación que presenta finalmente Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu Pero lo que está claro es que por los tiros van a ir Más o menos por aquí Antes de finalizar el vídeo Y como hacemos siempre Rápidamente Jordi Rubén Quiero un pronóstico de este clásico Que ojalá termine en victoria para el Barça Jordi ¿Cuál es tu pronóstico? Yo creo que Uno, dos Ganamos O sea No estoy al 100% seguro De que vayamos a ganar Pero Yo creo que Sacaremos los tres puntos de allí Y creo que Es que Rafinha Está con la frisita para arriba Y si Rafinha Se tira del equipo Como el otro día Es que es muy difícil de parar Y es que encima el lateral izquierdo No es el titular Ya Uno, dos Ahí puede hacer daño al Barça Rubén Rápidamente Dos, cuatro Hostia Va caliente Veo partido de goles Partido de goles Y de vuelta Intercambio de golpes Y creo que no lo ha llevado La gente Si quieres saber mi pronóstico Podéis seguirnos en la cuenta Además que pelotas en Instagram Que está subido en los reels El resultado que yo di Así que os dejo por ahí Mi pronóstico Que lo tenéis que ver Por otro lado Si habéis llegado hasta el final del vídeo Lo que siempre digo Dejar un pedazo de like Y suscribiros Y poned en los comentarios Vuestro pronóstico Para el partido de esta noche Donde esperemos Que el Barça Gane en el Santiago Bernabéu Nos vemos Chao, chao